En el templo de San Bartolomé de la provincia de Arani que se encuentra a 55 kilómetros del departamento de Cochabamba es considerado un santuario donde se venera a una de las advocaciones marianas más antiguas del Valle Alto y custodiada como una de las imágenes más bellas de la Virgen María. Con fe y devoción, cientos de feligreses van a la capella para agradecer los favores que les realizaron y a la vez frotar sus miniaturas como los coches, casas, billetes, etc. al altar de la Virgen la Bella para poder garantizar su prosperidad durante el año.